Te viene ya de serie. ¿Has aprendido con la experiencia o poco a poco has ido trabajándolo también con ayuda? Sí, yo, por ejemplo, hasta los 23, 24 años pensaba que la historia de los psicólogos o la gente que te puede ayudar, pensaba que eso está para la gente que está mal. Sí, es bien. Fíjate, al final... Desconocimiento muchas veces. Eso es, y al final yo, por ejemplo, con 23, 24 años, mi día a día siempre era un poco lo mismo y lo que te he dicho antes, estaba igual un poco más centrado, siempre quería, pues eso, le daba más importancia al partido y igual si no entrenaba bien, por ejemplo, decía, bah, esto no es lo importante, lo importante es el partido, jugar bien en el partido. Tenía esa mentalidad y luego si igual en el partido jugaba bien, pues dices, pues, tengo razón, ¿no? Y ya se me estaba haciendo el día a día, pues, bueno, un poco como rutina, ¿no? Y bueno, tengo un amigo, por ejemplo, que juega en la Real y le pregunté a él, pues, a él si le pasaba lo mismo también y él me dijo que contactase con una persona, con Imano Libarrondo, y la verdad que contacté con él y, pues bueno, con él estuve seis meses y para mí fue un cambio muy, muy grande. ¿Solamente profesional o también personal? También personal. Al final te conoces tú, hice un proceso de autoconocimiento, por ejemplo, te conoces mucho más, sabes que cuando no estás muy bien o qué sueles hacer o cuáles y qué tienes que hacer y cuáles son tus áreas de mejora un poco, ¿no? Y bueno, la verdad que me ayudó mucho escucharme a mí mismo también, pues bueno, en el día a día también, no digo solo para competir, en el día a día también ahora estoy mucho más a gusto.